Si se siente y se siente y se siente y se siente y se siente Pero no se puede seguir con el white line Cinco por cinco, cantan hoy tuyo, hoy tuyo, DJ Ni 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 nada, ya tu sabes, tu pared Toda mi gente está ahí en el pared Con el tram bailando las calles Soaking, bikini, niña, hipnares Tranquilo, decilo, baby, chévere Toda mi gente está ahí en el pared Con el tram bailando las calles Soaking, bikini, niña, hipnares Tranquilo, decilo, baby, chévere Estamos al party mami Chévere Que pa' tía yo estoy ready nena Chévere Pa' comerte la cherry Chévere Soba acaba, dale, dímelo mami, que es lo que es Vamos al bebé, yo sigo en la mía, ya tu güey Al actor y con lo mío, a la disc o la rebelé Nena Yo lo que quiero es mirarte al revés Cuando sienta que se te fue En New York pa' la mami, lo quiere Cantan hoy, julio, golpeo, lo chévere Enemigos enterré Después de que le pide sigo bebiendo Fumato y cereando ¿Quién eres? Ahora mi gente está ahí en el pared Por adelante con el tránsito, ya tu sabes Soaking, bikini, niña, hipnares Tranquilo, papito, que aquí está muy chévere Tranquilo en mi estilo, con los cocodrilos Dile corriente en a todos sus pupilos Estoy ajunado con un cachufo aceptao' Echao pa' traje con mi mami al lado El party montao' Mi combo activao' Los del otro bando están atribulao' Dale hasta abajo mi hermanito, keep a real notch I'm gonna put it in the lighting stop Nosotros controlamos esto Chévere Fue Lion y Jigiri Records Chévere Ando con los musicarios Chévere A los caseros y los barrios Chévere El tenor con portaje Chévere Se hiervan y el pancilla' Chévere Se mueren en el agua Chévere Y se van en el viaje Chévere 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 Ya tu sabes En el pared Por adelante con el tránsito Ya tu sabes No te vi, niña, hipnares Chévere Chévere Y se van en el pared Por el plan, vallan con las tare Con el ching, hipni, hipni, hipni y lanares Chévere 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!